Música Que te diga si te amo, que si de verdad te amo Que pregunta tan absurda Ya son más de siete años mi amor que llevo a tu lado Siendo un esposo agnegado entonces por qué lo dudas Que te diga si te amo, que si de verdad te amo Que pregunta tan absurda Ya son más de siete años mi amor que llevo a tu lado Siendo un esposo agnegado entonces por qué lo dudas Yo sé que te sientes mal cuando yo me voy por ahí y la intriga te tortura Pensando que ando sin rumbo, acabando con el mundo, viviendo mis aventuras Como un potro en la sabana cuando le sueltan las trancas sin riendas y sin monturas No digo que soy un santo, te lo juro por Dios santo y por esa luz que me alumbra Que usted es la que me trasnocha, usted es mi concha pechocha La mujer que me deslumbra Le voy a pedir un favor, que por el amor de Dios no haga más esa pregunta La mujer que me deslumbra Le voy a hacer una advertencia para que tome conciencia Y mi palabra es rotunda Totalmente irrevocable Usted va a ser responsable Y la única culpable Si nuestro amor se derrumba Le voy a hacer una advertencia Para que tome conciencia Y mi palabra es rotunda Totalmente irrevocable Usted va a ser responsable Y la única culpable Si nuestro amor se derrumba Yo sé que usted se trasnocha Pensando que ando con otra gozando Derrumba en rumba Y no le habla a mis amigos Porque cree que esos bandidos Son los que me hacen segundas Por favor deje los celos Que eso es nada más ni menos Que imaginaciones suyas Disculpe si fui muy rudo Pero tenía que ser duro Para aclarar la penumbra Y pa' cerrar el expediente Quiero que tenga presente Y que no le quede dudas Que dejaré de cantar De beber y parrandear El día que caiga en la tumba El día que caiga en la tumba